Apoyo por favor, ahí está la comadre Añeñe, añeñe, ¿sí o no? Sí, ¡Lince! ¡Ándale! ¡Súbele papá! ¡Vamos a bailar una perro huepa! Estas son las perro huepas de papá perro ¡Súbele papá! ¡Urices por Rony! ¡Vamos a bailar! ¡Viene! ¡Viene con sabor! ¡Viene con la lavandota! Y sin preguntar quién llegó Corona de Reyes ¡Súbele papá perro! ¡Ven! ¡Sap! ¡Sap! ¡Britencita! ¡Princesita! ¡Una perro huepa! ¡Una perro huepa! ¡Viene! ¡Súbele el sabor! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ay, no me paguen con traiciones! ¡Ay, no me paguen con traiciones! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya estamos en el quince aniversario de Brittany! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Si conoces a papaperro, conoces la perrobandota Balatico, madre china Sa, sa, lleve, vamos a bailar, lleve Toda la perrobandota Pa, pa, sa, lleve La perrobandota Ah, mira carne aquí, Britney Toda la perrobandota Hay el amor y la alegría Hay el amor y la alegría Esa vuelta se llama la enredadera Vamos a bailar Oye, qué sabor es Un abrazo Para la china Mi compadre lice Toda la fijo se cayó La gente sube la perrobandota Toda la veintiocho De, dos, dos, tres, viernes Organización San Judit hasta luego Vamos a bailar ¡Princessita! ¡Princessita! ¡Ahora! Ya, no, malyrum No me pagues contra el sol Engáñame con tus caricias Engáñame con tus caricias Voy a bailar Engáñame con tus caricias Engáñame con tus caricias Voy a bailar ¡Dale a manito! ¡Sa, sa, viene! ¡Boda la bandón! ¡Vamos bailando! ¡Sí, viene! ¡Ya viene el gaspe! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mi entorno! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Wow, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!